Hola fanáticos y fanáticas de las cartas Pokémon, yo soy D-Dogs y les traigo un nuevo video donde vamos a ver una baraja de la nueva edición Battle Styles que ya está aquí. Esta nueva edición que promete bastante cambiar el meta con cartas tan brutales como Urchifu, Volpe Fluido, que viene a destronar a Eternatus Vimax, Minkorvinae o Victini que son cartas que probablemente se vean en el nuevo meta, posterior a que ya se haga legal esta edición en los torneos. Pero bueno, en este video vamos a ver algo distinto, vamos a ver una baraja Fun, vamos a ver una baraja con Salas de esta nueva edición Battle Styles. Este Pokémon que tiene el ataque Scarnia Abrazador, cual hace 90 puntos de daño por cada condición que tenga el Pokémon activo del rival. Vamos a sumar condiciones especiales con Weeping Bell, ya que cuando evolucionamos a Bellsprout, a Weeping Bell, podemos hacer Mucosidad Peligrosa, el cual hace que el Pokémon del rival quede envenenado y quemado de inmediato. Sumándole también la confusión de la Trompeta Yel, podemos empezar a hacer 270 de inmediato, sumándole el Veneno 280 y la quemadura 300, lo cual es bastante, podemos one chotear a cualquier tag team. También algunos Vimax, si nos falta daño para el Vimax, tenemos a Lionel también. Y eso es en general la estrategia de esta baraja. Acompañando acá a los Weeping Bell y a los Salas, vamos con un DDN para tener un motor de robo. Vamos con Hirachi para acelerar un poco la baraja igual, para tener algunas alternativas cuando estemos todavía evolucionando nuestros Pokés. Vamos con un Giratina para descartar esa energía especial, por ejemplo, cuando estemos peleando contra Zacian, Ryo, contra cualquier baraja metal, como Corvina y por ejemplo, que ahora se va a ver bastante, descartamos la energía metal que le quita la debilidad y podemos noquear más fácilmente con nuestros Salas. O también cuando estemos luchando contra barajas plantas que tienen esta energía que le quita las condiciones especiales, también nos sirve Giratina para sacarle esa energía. Vamos con un Mew para proteger nuestra banca, con un Mewtwo para ir devolviéndonos los Supports al top del deck, y con un Oricorio finalmente para robar cuando nos noqueen nuestros Salas, que aguanta poquito, así que muy probablemente vaya a ser noqueado después de atacar. Para eso tenemos al Oricorio. De los ítems, vamos con una caña normal. Vamos con 4 Nivel Ball, esta carta que fue reimpresa en la nueva edición. Funciona bastante porque como podemos buscar Pokémon de 90 o menos, en esta baraja podemos buscar los 4 Pokémon principales que vamos a usar, los Salandit, los Salas, o las Salas mejor dicho, Bellsprout y Whipping Bell, todos tienen menos de 90, así que es muy flexible esta carta en esta baraja. Vamos con 4 Red Levante, con 4 Trompeta como ya dije para confundir al Pokémon del rival. Vamos con 4 Velos Ball, un Bruno para cuando nos noqueen a nuestro Salandit, robar 7 cartas y no descartarlas, levante la mano. Vamos con 4 Investigaciones de Profesores, con un Lionel, con 2 Ordenes del Jefe, vamos con 3 Marnie, con una Trampa de Koga, que en el caso de que no podamos ponerla a condición especial con las Trompetas ni con el Whipping Bell, podemos hacer Trampa de Koga y ya estaríamos haciendo 180 más el Veneno 190, lo cual es suficiente para noquear a un Crobat V o un DDN GX o cualquier cosa así básica pequeñita o support y robar 2 premios. Vamos acá con 2 Tabla ida y vuelta y con 7 Energías, 4 Energías Gemelas y 3 Energías Triple Aceleración. Esa es la baraja entonces, vamos a probarla de inmediato. Ya vamos con la primera partida, voy a darle a la cara y comenzamos nosotros, mejor comenzar uno para poder evolucionar pronto. Empezamos con un Whipping Bell, o sea con un Bells Grove y con un Salandit, voy a poner a este arriba y al Salandit en banca. Ya veamos que tiene el rival. A ver que baraja es, bueno empieza con Zacian y yo creo que voy a sacar otro Bells Grove. Y finalizar. Ya le tenemos ventaja de tipo, así que si lo deja arriba probablemente le estemos noqueando el otro turno. Veamos si es ADP, que no falta. Si es ADP, viendo solamente esta carta es ADP. Ya. También lo podemos Wanchotear ojo. Y finaliza de inmediato, no cargó ni una energía nada. Y ya vamos ahí. Eh... Ahí. Yo creo que voy a sacar este. Y acá la pregunta es ¿saco a la Profe o a la Marni? No, yo creo que Marni porque tiene muchas cartas en la mano del rival. Necesitamos la energía. Y nos salió. Ya, pero no importa. Puedo... Puedo irme por DDN. Solamente necesito la energía... Finalizo. Veamos qué hace al rival. Empieza cargando el ADP. A ver... A ver cuánto tiene este. De hecho, este solamente lo noqueamos con esto. Necesitamos la pura trompeta y noqueamos al Zacian. Así que ojalá que tire... No, que lo deje arriba mejor. En realidad... Sí, necesitamos la trompeta porque ya tiene... Ah, no, porque tiene debilidad. Solamente con el veneno ya está noqueado de sensación. Así que lo deje arriba nomás. ¿Lo va a retirar para poner al DDN o al ADP? Uh, finaliza. Y ahora sí tiene que salir energía. Imposible que no salga. ¿Cómo no va a salir? Ahí. 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 Roxy. Ahí salió la energía. Ya. Vamos con... Escarnio. Abrazador. Debilidad. 180. Y ahora tenemos la trompeta. La profe igual. Y tenemos a Bellsprout. Así que probablemente este lo vamos a poder one shotear. Vamos... Va a ser el Fion. A ver, veamos si hace Fion. Ya va a ser creación alterada. Uh, no hizo Fion. Ya veamos si podemos one shotearlo. Voy por este primero. Voy por este primero. Ahí. Sí. Quemado. Venenado. Confundido. Lo siento ADP y energía. Y lo noqueamos. Ahí está la energía. Y ya. Evolucionamos a este igual. Retiramos. Y escarnio. Abrazador. Pum. 300. What shoteado ADP. Ya veamos que hacer el rival ahora. No creo que tenga mucho que hacer. Nos salió otra energía igual. A ver si tiene como responder eso. A ver si tiene como responder eso. Se la piensa un poco. Yo creo que hasta acá nada más llegó. A ver esta música. Bueno. Esta música es de la... Es del soundtrack del Pokémon Snap y Stadium de 64. A ver el rival como que se desconectó. Cerró el computador. Lo apagó. Se fue a acostar. Qué onda. Se la echó. Sí parece. Porque no respondía. Esa ha sido la primera partida. Vamos por la siguiente. Bueno. Ahí la subió. Ahí la subió. Iba a cortarle la grabación. Pero justo subió ADN. Y de hecho tengo como hacerle 2.70 de nuevo. Qué, qué, qué. Y vamos por la siguiente. Vamos por la siguiente partida de esta baraja. Y le damos a la cara. Así que vamos a empezar nosotros. Eh. Tenemos 2 Salandit. Y eso nomás. Así que voy a bajar. Uno. Dos. Tenemos para bajar un... Un DDN podría ser. Mmm. Ah. Ya. A ver si está el DDN. No, no está. Voy a bajar a Hirachi entonces. Para empezar a... A acelerar un poco. Y ahí está la profe. Ah, no. Mejor el Belsprote. Finalizo. Sí. Y ahora entonces tenemos para sacar a Belsprote. Tenemos una profe. Lamentablemente vamos a perder 2 energías. Y tendríamos que sacar la tabla ahí de vuelta para poder retirar al Hirachi. Ya. A ver... ¿Qué baraja...? ¿Qué tipo de Mew Mewtwo es? ¿Será Welder o eléctrica? No creo que sea eléctrico. Mmm. ¿No va a ser... Casita del Terror? Ah, ya. Estreven al control de mano. Ya, ya. Baraja que ya vimos en esta... En este canal. Y se los dejo acá arriba. Y se los dejo acá arriba. Ah, ya. Y nos hace más rey. Bueno, está bien porque justo no había salido la profe. Sabemos que viene profe. Ya. Y a ver cómo lo... Cómo lo hago. ¿Va a ser casita del terror? Sí, casa del terror. Eh... Mmm... Ya. Puedo descartar algo acá. Ah... Pero no. No creo que sea necesario. Si, total igual nos va a noquear. De hecho, lo que podría hacer es jugar con el Koga ahora. El Koga que va a salir acá. Aquí tenemos la de Nivel Ball. Cierto. Con el Koga tendríamos dos. O sea, si logramos hacer trompeta y Bellsprout, lo podemos noquear. One shotear. Pero lo otro es irse por la segura y hacer Koga. Y viene acá. Ahí le vamos a pegar 190. Yo creo que me voy a ir por Koga. Más a la segura y para no perder tantas cartas de acá. De ahí viene Koga. Así que voy a ver cuántas tengo. Tengo los cuatro. Tengo tres profe igual. Voy a sacar un Salas. Salas. Hacer Koga. Evolucionar. Voy a atacar con... Carne abrazador. 180, 190. Le quedan 90, 80. Si lo retira tenemos Ordenes del Jefe. Me saca la tercera energía. ¿Va a cargar a este? ¿O a ese? Uh, nos salvamos de esa. ¿Va a cargar al Marchado? ¿A ese? Uh, si no se saliera... Ah, ya buena, Marne. Ya tengo... Puedo recuperar la trampa de Koga. Ya tengo... Postergate. Ya está bien. Sí, yo creo que voy a ir ahí. La trampa de Koga. Voy a hacer la... Oricorio. Y podemos sacar... Otro Saladid. En caso de que nos noqueen ese. Trampa de Koga. Y es carne abrazador. Boom. Siempre que estén enfrentando una baraja de tag team entonces van a tener la ventaja. Porque es muy fácil noquear un tag team con esta deck. Lo más complicado sería una baraja de un premio como Mad Party o algo así. Ya. ¿Qué más? Oh, va a sacar al Rotom para empezar a cargar al otro Mewtwo. Voy a ver cómo lo hago. Tengo para sacar un... Pokémon básico. Que va a hacer otro de estos. Sí. Puedo recuperar igual uno de estos. Trampa de Koga podría ser. Trampa de Koga. Ven a mí de nuevo. Y la profe. A ver si podemos atacar este turno. Eh... Ataco o espero que me suba ese. Porque este no ataca. Y yo creo que voy a... No, no. No, no. Ya voy ya. Voy a ir así nomás. Voy a evolucionar a este. Y escarnio abrazador. Y nos salió una trompeta hiela así que... Podemos seguir haciendo... Haciendo daño. Va a atacar con el Mew Mewtwo. ¿Pero qué va a hacer? ¿Va a hacer vigilancia nocturna? No. Sí. Ya nos sacó la profe igual. Pesado. ¿Va a hacer vigilancia nocturna? ¿Va a hacer vigilancia nocturna? Con un... Con un Woey Bimble. O con el DDN. Uno de esos y un de DN Me quedan dos premios Uh, a ver Ya tenemos Whipping Bell Órdenes del jefe a ese Whipping Bell Trompeta Yel Y GG Mew Mew 2 Bueno, esa ha sido entonces la segunda partida de esta baraja Vamos por la tercera y la última Ya comenzamos entonces, vamos por la cara Y el rival va a elegir quien parte A ver quien va a comenzar Ya, empezamos con Mew Y con el Salon Deep Y nada más A ver ¿Qué baraja es? Bueno, el rival empieza con un DN Así que estamos más o menos igual Y veamos qué baraja es Ah, es Charizard La baraja de un premio es lo más complicado que te puede tocar Tengo otro de esos Y finalizo Mira, acá él perfectamente puede evolucionar a Charizard y empezar a atacar Ya saca Charmeleon a Charizard Con Charmeleon igual no queda al Mew Como decía, las barajas de un premio son las más complicadas cuando juegas con estas decks que llegan a daños brutales pero que necesitan una combinación para hacerla Por ejemplo, este Charizard simplemente con las dos energías ya no se está noqueando a todos Ni siquiera necesita descartar los Leonel O Leonel, no me acuerdo cómo es Descartó un Charmeleon y una soldadora Le cargó la otra energía Necesita retirar a ese nomás Ya lo retiró Y tiene otro Charmander No, yo creo que ya está muy difícil de ganar Esta es una buena baraja si tú quieres comenzar a hacerte algo más o menos competitivo y barato Charizard es una buena opción Voy ahí, voy a sacar ADN nomás Ya no me importa nada Ahí 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 ¿Cuánto tiene este? No, necesito sacar más Necesito sacar los Velspro Acá hay uno 90 Con un cambio él puede tirar al ADN y volver a tirar adelante al Charizard Así que esta partida está muy complicada de ganar Lo bueno es que tenemos Mewtwo para devolvernos el Boss Order podría ser y tratar de noquear a este ADN Ojalá es que intenta atacar y le salga Cruz Vamos que intenta atacar y le salga Cruz Eso nos podría salvar Ok, ya Ok, ya Le salió otra soldadora Le salió otra soldadora Ok, ya Va a empezar a cargar al de abajo yo creo A este O a este A ver, se va a arriesgar y va a atacar No, no, no No, no No, no No, no 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 La piensa del rival Yo le hubiera puesto eso al Charizard y lo hubiera retirado Cruz, buena Ya, seguimos con Scarnabrasador Ahora probablemente ya tiene a Charizard, nos va a noquear, pero podemos sacar a Belspro Y ponerle la energía a este, si es que este muere Y aprovechar para devolverse un orden del jefe Nos sigue sacando energías, un orden del jefe Oh, igual ya Uh, si lo tenia. ¿Pero cuantos tiene aca? Tiene uno Dos, ay, esta haciendo 200 Ya no importa, mientras no baje más Charmander Aún se puede Se va a devolver los Charmander y el Charmeleon Y dos energías Un instinto de combate ahora Si le sale un Charmander estaríamos más complicados Una Velozvol Que descarto el Talionflame Y ahí el Gachi ¡Ouch! Y ha robado dos premios ¿Legamos con este? Voy a bajar otro Belspro Bueno, eso ha sido todo Si te gustó el video dale like y suscríbete Aquí te dejo dos videos más para que continúes viendo el canal Y que tengas una excelente semana Hasta luego